Hicieron dirigirse a las familias de los detenidos al respecto. Ayer, en televisión chilena a la madre del carabinero Díaz Peso, la señora Magdalena Peso, una mujer anciana, acongojada, quien con mucha tristeza pedía que su hijo sea devuelto a Chile. Sin que nada le pase, ¿cómo podríamos desoír el clamor de esta madre? ¿Cómo podríamos generar desolación de tristeza en las familias de estos servidores del Estado de Chile? Como fue señalado, estas personas serán destituidas a su país, a su familia, reservando a cada instante su seguridad e integridad. De eso no debe quedar la menor duda. Siendo así, estimamos que lo sucedido del día de ayer nos ha permitido mostrar al mundo lo que sí se debe hacer ante estos incidentes fronterizos, lo que contrasta notablemente con lo que el gobierno de Chile hizo con nuestros nueve servidores. Aprovecho esta oportunidad para pedir la conformación de comisión de trabajo permanente. Bolivia, por su constitución, es un Estado que promueve la cultura de la paz, la convivencia y tiene una profunda vocación de integración con los pueblos de la región y el mundo para construir el desarrollo equitativo con respeto recíproco. En este sentido, apelando a los principios de cortesía, tolerancia, reciprocidad y amistad entre los pueblos, invito al gobierno de Chile a retomar el diálogo bilateral para que promovamos construir juntos protocolos de actuación para el tratamiento de este tipo de incidentes fronterizos, que es activar todos aquellos temas que beneficien a nuestros pueblos. Y a eso es hora de que asumamos de frente y juntos nuestros problemas pendientes y que a través del poder transformador de la negociación superemos este impasse.